Mírame, ya me ves, creyéndome tan fuerte, tan llena de vida. Tranquila. Señor Torres, pues que le caigo tan mal. No, no me digas eso, por favor, te lo suplico. No, no, tranquila, no te... Cosme, sube la bicicleta a la camioneta que nos vamos ahorita mismo al hospital. No, 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 señor Torres, ¿cómo crees? Por favor, Yorley, no te muevas. Mira nada más, ¿cómo tienes esa rodilla, por Dios? No fue nada, es solo un raspón. ¿Usted también va para la inmobiliaria? Sí, 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 voy para allá, pero... Tú no puedes ir a trabajar así, Yorley, por favor. No se preocupe, ya está aquí bien cerquita y la señora Antonia tiene botiquín y no es nada que no se cure con un poco de agua oxígena. No seas cerca, Yorley, hazme caso, te lo suplico. Estoy bien, de verdad, no se preocupe. ¿Cómo vas a estar bien? Me voy adelantando. Con permiso. Yorley, por favor. Yorley, hazme caso, por favor, no seas necia. ¡Yorley! Por el momento no te puedo atender, por favor, déjame tu recado. Valeria, ¿cómo nos puedes hacer esto a tu hijo y a mí? Comunícate con nosotros, necesitamos hablar contigo. ¿Nada de Valeria? No, ya te lo dije, Braulio. Manda a alguien al pueblo ese a buscarla. Pues ve tú. No, no, o sea, como yo. Pues yo no puedo moverme de aquí, estoy atrapado, necesito información sobre ella. Sí, bueno, pero es que yo tampoco me puedo mover, tú sabes que estoy movidísimo con lo de Torres, hay que apretar ahorita con Torres. Ay, por favor, ahorita no me interesa ese asunto. Ok, ok, yo voy a ir, pero yo pienso que sería más fácil llamar al flojo este de Faber para ver si está ahí en el pueblo, Valeria. ¿Y tú crees que me va a decir algo? Está bien, ¿cuándo quieres que salga al pueblo? 3878, Valeria Longoria. Es que estaba haciendo unas compras, pero me rechazaron la tarjeta. Ajá. ¿Cómo? ¿Pero cómo puede alguien cancelar mi cuenta si está mi nombre? Ah. No, pues nada más. Ni modo, gracias. Ajá. No, pues hay que ir con Don Martín, porque me ha estado reclamando. ¡Jorleicita! Ay, 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 ¿qué te pasó? Que me atropellaron por bruta, pero estoy bien, estoy bien. ¿Cómo va a estar bien? Mira, tiene re feo la rodilla, ve nomás. ¡Jorleicita, cuidado, cuidado! Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Bueno, ¿y el que te atropelló no te llevó al hospital? Ay, pues el que me atropelló fue el señor Torres, pero... Sí, sí, sí me quería llevar a los... Señor Torres. Bueno, ¿y cómo piensas trabajar así? Por favor, ayúdenme a convencerla que me permita llevarlo a un hospital. Sí, Yorleicita, deberías ir al hospital, hazle caso al señor. Por favor, Yorley. Fue solo un raspón, estoy bien, no sé. Sí, pero después nos va a tener que pagarle la bicicleta, ¿eh? Porque la bicicleta... La bicicleta la mandamos a arreglar. Eso es lo de menos, yo te voy a comprar una nueva, Yorley, de verdad. ¡Lonardo! Te nos adelantaste otra vez, qué pena. ¿Qué, qué es eso? Se ve espantoso. Bueno, la verdad, licenciada, es que me caí. No, no, no se cayó, yo la atropellé. Bueno, pero no fue su culpa, es que yo Mensa me la atravesé y me atropelló, pero estoy bien. Bueno, ¿hay un gotaquín ahí en la cocina? Bueno, pues, atiéndete. ¿Me ayudan, por favor? Vamos, Leonardo, qué pena. Sí, Yorley, por favor. Sí. Lo que necesites, no dudes en avisarme, te lo suplico, por favor. Sí, señor Torres. Se encargo, ¿eh? Sí. Ahorita les llevo su café. Por favor, no que café, por favor, Yorley. Ayúdala. ¿Me guardas la bicicleta? Sí, Yorley. Gracias, gracias, estoy bien. Así son estos ricachones, mamá. Le salva el negocio, a colmo de males la atropella y no le da ni un centavo. ¿Cómo ves, Alcides? Pues, yo lo que vi fue que el señor se quedó muy preocupado por ella. ¿Preocupado? Pásale, Rodrigo. ¿Te sirvo un café o quieres tomarte un trago? No, no, ¿cómo un trago? Porque es muy temprano para tragos, ¿no? Hola, papá. Hola, hijo. ¿Te acuerdas de Rodrigo, mi sobrino? Salúdalo. Es como olvidarlo si es mi primo pobretón, que no tuvo para pagar sus estudios y lo mandaste a estudiar su posgrado donde él quiso. Tú sí tuviste suerte, ¿eh? Me parece de muy mal gusto tu comentario. No, déjalo, déjalo, bro. No hay problema. ¿Y qué? ¿Piensas pagarle a mi papá todo lo que le debes divorciándolo de Valeria o qué? Ay, Yorleycita, tú me vas a disculpar, pero eso te lo tiene que ver un doctor. Buenos días. Perdón. Hola. Es que los dos chalanes que están aquí no se pueden pasar. ¿Y ustedes dos qué hacen aquí? Mamá, pero no... ¿Ves? Te estoy diciendo que se va a sacar de onda. ¿Qué pasó? Nada, ma. Nos dieron el día libre en la escuela, ¿no? Por exceso de pago. Qué barbaridad. Sí, sí, mucho barbaridad. Ay, ¿qué te pasó? Hola, yo soy Bárbara. Y ella es Yorley. Se la acaban de atropellar. Sí. Perdón. Hola, Bárbara. No tienes por qué contestarle, Rodrigo. Estás equivocado. Rodrigo no vino a divorciarnos. Sebastián está muy afectado por todo lo que está pasando. ¿Verdad, Sebastián? A ver. Párale a tu cuento, por favor. Yo no sé por qué insisten en tratarme de Valeria y él como si fuera yo un niño. Ya estoy grandecito. ¿Eh? Y tengo la capacidad de darme cuenta de que este no vino a saludar. Con permiso. Por cierto. No se te vaya a olvidar incluirme en la repartición de bienes. Pues, tu hijo no, no, no está solamente afectado, ¿eh? Está muy, pero muy afectado. Ahora sí sirve un trago, por favor. Entonces voy agendando una cita con el notario para la firma de escrituras, ¿verdad, Leonardo? ¿Leonardo? ¿Qué dices? Voy agendando la cita para la firma de escrituras. Perdón, es que estaba pensando en esa muchacha. ¿En quién? ¿En Yorley? Sí, sí, en ella. No te trajo el café, perdón. No, no, no es por eso, Maite. Es porque me siento muy mal porque la pude haber matado. ¿Cómo? ¿Pero por qué dices eso? Pues, porque cuando veníamos para acá, Cosme, mi chofer, por accidente, la atropiñó. ¿Qué le pasó? Tiene muy lastimada una rodilla, muy mal. ¡Qué barbaridad! Voy a verla. No, Antonia, yo la quise llevar a un hospital y ella no se dejó. Pero la tiene que ver un doctor, ¿no? No, sí, Antonia, pero permíteme, por favor, convencerla que se deje ayudar por mí. A Yorley la tiene que revisar un médico a comoder hogar. Pues, claro, eso sería lo mejor. Yo no sé qué está haciendo trabajando así. Tú no sabes lo avergonzado que estoy con ella. Muy malo. ¡Qué barbaridad! ¿Pero por qué no le pidieron más tiempo al director para pagar la colegiatura? Sí, mamá, porque siempre le decimos lo mismo y el pobrecito hombre pues ya no ve claro. Ay, Dios mío. Pues, bueno, a ver de dónde saco, pero ustedes no pueden dejar de ir a la escuela. Qué bueno que tu papá ya está en la casa porque le voy a hablar. No, 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 no. ¿Qué crees que le vas a hablar a mi papá? Para darle mortificaciones. Pero, Jenny. Acuérdate lo que dijo el doctor, que si no es juego. Ay, sí, ¿verdad? El doctor dijo que a mi papá no lo molestaran, pero que a mi mamá se friegue, no. Mira, Jenny, miren. Si su papá tuvo dinero para irse de vacaciones con esas, con esas, pues, va a tener dinero para ayudarnos a pagar la colegiatura. Eso no le va a mortificar. Mamá, mamá, ahí sí estás muy equivocada, ¿eh? Porque mi papá no nos quiere y no nos va a ayudar en nada. Ya te debió haber quedado claro desde hace mucho tiempo. César, shh, 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 ya. Ándale, vete a jugar. Es ponernos a pensar qué podemos empeñar. ¿Empeñar? ¿Empeñar? ¿De qué estás hablando, Jenny? A ver, ¿qué piensas que vamos a empeñar? ¿Las joyas de la corona de la familia de mi mamá que han sido heredadas de generación en generación o qué? César, por favor. Pues la verdad, mamá. A ver, ¿qué piensas tú que vamos a empeñar? ¿Eh? Perdón, pero ¿qué hay en la casa que podamos empeñar y que sea lo suficientemente caro para que alcance y paguemos lo que es la escuela y todo lo demás que debemos? Ah, pues no. Tú no andas en cuatro patas para que los pobrecitos burros no se sientan mal, ¿verdad? ¡Ay, qué chistosa! Obviamente no estoy haciendo para pagar eso. ¿Entonces? Tengo un plan, pero te lo digo aquí afuera. ¿Cuál? ¿Un plan? Sí, vete. ¿De qué plan estás hablando? Ay, creo que estoy enamorado. ¡Adiós! Ya está. ¿Qué? ¿Cómo sigue tu herida? Pues... ya está... se está cerrando. No tienes que enseñarle todo al señor, ¿eh? Por favor, Quintín. Yolay, te van a tener que sacar una placa radiográfica porque eso puede ser una fractura. O se te puede infectar o... está demasiado hinchado eso. Al ratito le pongo hielo, eso baja cualquier golpe. No, no, perdóname que te lo diga así, pero nos vamos ahorita mismo a que te cheque un médico. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor, pero no puedo. Yo me tengo que ir a trabajar a la estética de don Renato. ¿Cómo, cómo? Además de trabajar aquí, ¿trabajas en una peluquería? Así es. Mira, Yolay, si no quieres que te lleve yo, no hay ningún problema, pero Cosme, mi chofer, te puede llevar con un médico que te revisa. No, 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 no es necesario ningún chofer ni nada, ¿eh? Yo lo voy a llevar, gracias. Sí, sí, yo me voy con Quintín de regreso, pero de todas formas, muchas gracias. No acepto un no como respuesta, Yolay, por favor. Me va a disculpar lo netiche, señor, pero no hace falta que se preocupe tanto por la mujer de mi compadre, porque no sé si usted sepa, ¿verdad?, pero Yolay es casada. Yolay, así le hacemos, ¿de acuerdo? Sí, sí, señor. Con permiso. Ándele. ¿Qué le pasa a este pelele, eh? Me está buscando y me va a encontrar, más te digo. ¿Y tú quién te crees para meterte en mi vida, eh? Sí. Mírame, ya me ves, creyéndome tan fuerte, tan llena de vida.